Yo soy Paula Valentina Hurtado, tengo 19 años y estudio en la Universidad Piloto de Colombia. Vivo en Bogotá con mi mamá y mi abuela y estoy en sexto semestre de Ingeniería de Mercados. Me decidí por la Uni Piloto porque es una universidad incluyente, que fue creada por estudiantes para estudiantes. Acá es muy importante la diversidad y no se discrimina a nadie por su raza, su religión, orientación sexual o nivel socioeconómico. Mi día a día lo dedico a ir al gimnasio, a las clases, a hacer trabajos y colaborar como monitora en la universidad. Mi monitoría consiste en apoyar los procesos de difusión con colegios y gracias a esa labor recibo una beca del 50% de mi matrícula. Ese beneficio lo he podido mantener gracias a que he logrado un buen desempeño académico. Y en eso la Uni Piloto nos facilita mucho las cosas porque cuenta con grandes profesores y una infraestructura con todo lo necesario para progresar como estudiantes. La Piloto me ha permitido proyectarme el futuro, dándome las herramientas que necesito para convertirme en una gran profesional. Sé que puedo soñar en grande porque aquí mis posibilidades no tienen fronteras.